Muy buenas a todos y bienvenidos a la sesión número 3 de HTML Básico. En la sesión de hoy vamos a desarrollar otra página web y aprender a utilizar otro conjunto de etiquetas. Y como podéis ver ya he rellenado automáticamente un excreto de un documento nuevo. Ya he puesto por vosotros el Doctype, el HTML, el GED y el BODY. En el GED voy a escribir algún título, como siempre con la etiqueta de título, al cual voy a denominar otra página. Ups, todavía no. Y en el BODY voy a escribir otro párrafo. Y ahora diréis, no me jodas Daniel, yo no me he metido a tus vídeos para que me expliques otra vez cómo hacer párrafos. No pasa nada, porque no vamos a hablar hoy de párrafos, lo que vamos a hablar es de una etiqueta nueva que es el título o encabezado. Ahora pensemos, cuando nosotros estamos escribiendo un documento en el Word o en papel, lo lógico es que pongamos un título en la parte superior que diga de qué estemos hablando. O cuando vayamos a hablar de otra cosa, pues que pongamos un epígrafe que diga punto número 2 y digamos de qué vamos a hablar debajo de ese título. Bien, esto también se puede hacer en HTML utilizando las etiquetas H. H seguido de un número, por ejemplo H1, H2, H3, H4, H5 y H6, donde 1 es el título más destacado que aparecerá más grande y 6 es el título menos destacado que sea tan poco destacado que hasta será más pequeño que el propio párrafo. De manera que con las etiquetas de título podemos crear un título destacado que se vea más grande en la página. Por ejemplo, voy a crear un título destacado, H1, encima del párrafo y voy a escribir un super título. Y dicho ese de paso, lo voy a dar a guardar y vamos a ver cómo queda. Lo voy a guardar como un segundo documento, que es el que vamos a llamar títulos.html y lo voy a ejecutar puntual en normalidad abriéndolo desde la web. Y como podéis observar, se ve que aparece un título en una letra más grande, negrita, encima del párrafo, en el que se ve lo que hemos escrito justo en el documento HTML con etiqueta H1. De manera que, ¿para qué podemos utilizar los títulos? Bueno, pues cuando escribamos una página en HTML podemos utilizar los títulos para indicar que un párrafo en concreto es super destacado. Lo lógico sería utilizarlo más que poco en párrafos con títulos. O sea, por ejemplo, si vamos a escribir el título de la página, que va a ser de qué va a haber debajo de la página, pues lo escribiremos en un título. O, por ejemplo, el nombre de la página web, que aparece en la parte superior, también la podremos escribir en un título. O si dentro de nuestra página vamos a hablar de más cosas y vamos a hablar de varios temas y es una especie de esquema en el que hay un punto uno que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, pues podremos tener títulos pequeñitos que separen la introducción, del contenido, de la conclusión, incluso dentro del contenido, pues otros títulos cada vez más pequeños que vayan separando distintas partes de nuestro documento. Vamos a crear ahora todos los títulos, ¿vale? Para que los veáis. Y lo que vamos a hacer es crear etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Así que voy a crearla, voy a poner en la etiqueta del H1 título 1, en la etiqueta del H2 voy a poner título 2, voy a crear una etiqueta que se llame título 3, que sea H3, otra en H4 que se llame título 4, otra en H5 que se llame título 5 y otra en H6 que se llame título 6. Y la voy a guardar y le voy a dar a refrescar para que se vea. ¿Vale? Y como podéis observar, pues estos son los seis títulos que podemos tener en nuestro documento de texto. Lo lógico será usar un título con un número más bajo según la importancia que tenga, como ya he dicho, pues por ejemplo, para el título de la página podríamos usar el título 1. Para indicar una parte de algo, como puede ser introducción o conclusión, utilizaríamos el título 2. Y para indicar, pues dentro del desarrollo, partes diferentes, como por ejemplo, yo que sé lo que se os ocurra, pues podríamos usar el título 3. Título 4, título 5 y título 6 son etiquetas de título que son de tamaño... Título 4 tiene el mismo tamaño que párrafo normal y título 5 y título 6, como podéis observar, tienen un tamaño incluso más pequeño. En un principio, las más importantes son el H1, el H2 y el H3. Para indicar epígrafes más pequeños, como por ejemplo separar párrafos, a lo mejor se podría utilizar H4. Y no es común utilizar H5 o H6 en las páginas web normales, porque son bastante pequeños y porque si tenéis que necesitar 6 títulos en vuestro documento, es que probablemente esté mal diseñado el esquema de vuestro documento. Así que estas son las etiquetas importantes. H1, H2, H3, H4, H5 y H6, que muestran títulos. Vamos a hablar acerca de más etiquetas y vamos a hablar acerca de etiquetas que permiten dar formato a nuestro documento o a nuestro párrafo. Formato como puede ser negrita, cursiva o subrayado. Para lo cual vamos a crear un texto en un párrafo distinto y vamos a poner algo más largo, como por ejemplo lo que se os venga en gana. Estas son las tutoriales que enseña cómo utilizar el lenguaje HTML más básico para que el espectador sea capaz de crear páginas web simples utilizando la notación HTML5. Tampoco es tan grande cuando lo vemos en la pantalla, lo que pasa es que como yo tengo la tipografía en grande para que se vea bien, pues ocupa bastante más sitio. De hecho voy a subir el tamaño para que lo veáis bien los que estén utilizando una pantalla pequeña como la de un teléfono móvil. Vamos a hablar acerca de formato como negrita, cursivo o subrayado. Esto se hace utilizando otras etiquetas. ¿Cómo puede ser? Vamos a empezar con la negrita. Que la hacemos utilizando una etiqueta que se llama Strong. Abrimos con Strong donde queremos empezar a escribir en negrita y cerramos en Strong donde queremos terminar de escribir en negrita. Todo lo que hay dentro de la etiqueta Strong va a aparecer, pues como ya digo, en negrita. Permitidme que corrija un poco el formato. Perfecto. Por ejemplo, si esto lo ejecutamos, vemos que el serie de tutoriales que lo hemos escrito en Strong aparece con una fuente más negra o más gorda, más negrita. Vamos a probar a utilizar ahora la cursiva que la hacemos utilizando la etiqueta M. M viene de énfasis y esto es énfasis porque por lo general es más correcto destacar partes de nuestro párrafo utilizando la cursiva en lugar de la negrita como solemos hacer la mayoría. Veis que el lenguaje HTML aparece escrito como más tumbado. Esto es el énfasis o la cursiva que se utiliza para destacar porciones. Aunque sea mucho más común escribir destacado en negrita, en realidad no se debería utilizar la negrita para destacar, sino el énfasis. Y como veis, pues eso, aparece tumbado. En realidad hay otras etiquetas que permiten mostrar en negrita y en cursiva. Yo os he mostrado Strong para negrita y M para cursiva. ¿Por qué he utilizado Strong y M si hay otras dos? Porque son más semánticas. Me refiero, yo cuando estoy diciendo Strong lo que estoy diciendo es que voy a escribir texto que va a ser gordo. Y cuando estoy escribiendo en M, estoy diciendo que voy a escribir texto en énfasis. Existen otras etiquetas que permiten escribir en negrita y en cursiva. Como por ejemplo B. ¿Qué voy a ver aquí? ¿Veis que si yo escribo en B también aparece en negrita? O I. Que también hace que se escribe en cursiva. Sin embargo, si queréis un consejo, escribid utilizando Strong y M y no utilicéis B e I. El motivo es que, como he dicho, es mucho más semántico reconocer Strong como texto grande que B, que es una letra simplemente. El mismo modo es más semántico reconocer M que I. Lo de semántico se utiliza porque se supone que cada etiqueta debe tener una función propia. Y bueno, es un concepto un poco más complicado de explicar. Pero por decirlo de algún modo, que tenga una función propia, o sea, que sepamos reconocer la etiqueta para lo que hace y no para cómo lo hace. O sea, utilizamos Strong porque lo que vamos a hacer es hacer un texto que se vea gordo. Y utilizamos M porque lo que queremos es mostrar un texto que se vea destacado. Pero si le escribimos que queremos utilizar negrita y que queremos utilizar cursiva directamente usando B e I, estaremos violando esas normas semánticas porque lo que estaremos diciendo es que lo escribas en negrita, con lo cual estaremos diciéndole cómo queremos que lo muestre, lo cual no es. Nosotros nos limitaremos a decirle que queremos ver lo gordo, que queremos ver lo destacado y dejaremos que el navegador lo muestre como crea conveniente para destacarlo, para hacerlo gordo. Que evidentemente va a ser pues lo mismo, mostrarlo en negrita y mostrarlo en cursiva. Pero es mucho mejor, como ya digo, Strong y M, que directamente decirle ponlo en negrita y ponlo en cursiva. Bueno, así que eso es lo que hemos visto hoy. Ya sabéis, estáis viendo que son sesiones bastante cortas porque simplemente lo que estamos haciendo es ver diferentes etiquetas. Hoy en concreto hemos aprendido cómo se utilizan las etiquetas H, como H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Y hemos visto etiquetas para maquetar el texto como por ejemplo Strong, que hace texto gordo, M, que hace texto en énfasis, B, que pone negrita y que pone cursiva. En la siguiente sesión continuaremos viendo más etiquetas y comenzaremos a crear hipervínculos. Así que nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.